¡Hola a todos! Mi nombre es Zona y bienvenidos uno de más a este que es mi canal. El día de hoy, como podrán ver, les estoy haciendo un pequeño vlog. Hoy hay una actividad como pequeña de un grupo de lectores de aquí en Costa Rica, entonces me invitaron para que fuera. Yo dije, sí, pues con gusto voy a ir a ver como qué y siempre estoy dispuesta a conocer nuevos lectores. Entonces lo voy a llevar conmigo a eso. Y además de eso, hay varias cositas que quería hablarles a través de este vlog. El primero es que he estado en un reading slump súper, súper, súper grande. En julio no leí ni un solo libro. Bueno, o eso es lo que creo. Tal vez leí como uno o terminé de leer alguno, pero, o sea, no pude leer ni un solo libro. He estado un poco ocupada con la universidad y además de eso he estado en este reading slump. Empecé a leer It por Stephen King, que es mi primer libro de King que leo. Y en realidad me ha gustado un montón y todo fue gracias a Car del canal de Go With Car. Y la cosa es que yo tenía a Stephen King como, no sé, yo sentía que él solo escribía horror y que me iba a dar mucho miedo y así, pero decidí leer It porque pues ya casi venía la peli y Karen me dijo, por favor, déjate It. Y yo, bueno, está bien, voy a tratar de leerlo. Y me está gustando demasiado. O sea, como que me puse a pensar, ¿por qué no había leído Stephen King antes? O sea, como por ese miedo mío que no existía en realidad. Era un miedo falso de que yo sentía que era mucho de terror, pero en realidad no, es como más de suspenso. Apenas llevo como un 25% del libro durante todo un mes. O sea, es un libro largo, pero ustedes saben que yo sí leo bastante rápido, pero por eso mismo el reading slump no he podido seguir leyéndolo, pero o sea, cuando lo empecé a leer me gustó un montón. Y además de eso, otra cosa que les quiero comentar es que, pues, o sea, ustedes saben que esta parte de mi cuarto es como todo mi librero y así, pero de este lado tengo como mis closets y me compré un PlayStation 4 que está ahí. Y entonces, pues, eso también influye un poco en mi reading slump, porque he estado jugando Persona 5, que por cierto está increíblemente bueno. O sea, básicamente yo existo para jugar Persona. Y por si no lo sabían, son juegos muy, muy, muy chivas de JRPG. Y esta es la portada del juego y en serio me está gustando demasiado. O sea, yo siempre fui muy gamer antes de entrar a la universidad, o sea, ya hace un poco más de cuatro años. Sí, porque ya estoy en mi quinto y último año de arquitectura. O sea, antes jugaba así demasiado, pero demasiado. Y ahora como que estoy volviendo a entrarle. Y pues ya tengo que salir, entonces los voy a actualizar un poquito más tarde. Bueno chicos, ya estoy en otro lugar, como pueden haber visto. Pero era una actualización rápida para enseñarles. Los nuevos decoradores, como pueden ver, son así. Y atrás tienen como una frase de la autora de Star J. Musk, que es una de mis frases favoritas de todos los tiempos. Y saqué bastantillos, entonces para las próximas reuniones va a ser de este. Y también cambié el banner del canal. Ahí me dirán qué les parece. Y sí, ahorita estoy en el café. Y aquí está... mi hermano. Y les hablaré probablemente cuando ya esté con Carla. Chao. Bueno, pues estoy aquí en el lugar de la reunión. Estuvimos en el Glenn's Café House, me parece que se llama. Y ya está bastante divertido. Hemos hecho como varias actividades. Y ahorita va todo el mundo ya está comiendo, entonces como que la sala quedó como vacía. Y ahorita hay que destacar. Haciendo una entrevista a Luis, quien fue el que nos invitó a la reunión. Y es como el que maneja el grupo. Y ya está bastante divertido. Me gané un premio. Que me parece que es una candela. Ahorita lo abro. Y también es el separador de Newt Scamander, que parece que es la cosa más tierna del mundo. En serio. Aquí estoy con Kat, por fin. Hola. Les dije, voy a grabar antes de con Kat y no pasó. Sí, yo estoy igual. Yo tengo que todavía no me lo quedamos en suena. No es verdad. Pero si la hemos pasado muy bonita con la que está Luis, puedes explorar. Bueno, sí, estamos en una reunión que está en el tema de Harry Potter. Está muy chiva. Bueno, a mí me dijeron que eran animales fantásticos, pero son lágrimas de Harry Potter. Igual no importaba. Igual estaba chiva, pero... Está muy chiva. Y nos dimos cuenta que no somos tan Potterheads como que le díamos. No, no, no. Increíble. Ustedes saben todo, todo, todo. O sea, preguntaron por el nombre de la mamá de Hagrid. Sí, sí, díganle. Yo lo sabía. Si ustedes saben cuál es el nombre de la mamá de Hagrid. Deja en los comentarios. Deja en los comentarios. Chiquillos, hemos tenido demasiada suerte. Ganamos cositas chicas. Y también nos regalaron un collar de la reliquia. De la reliquia de la muerte. Ahora somos más poderosas que antes. Ya estamos cerrando la actividad y para ustedes trajeron un queque para cantarle feliz cumpleaños a J.K. Rowling y a Harry Potter porque... que vamos a cantarle a Harry Potter y a J.K. Rowling. Feliz cumpleaños. Sí, entonces les voy a enseñar el queque. Ahí está Kar blogueando. Y lo siento que me he ganado demasiados premios hoy. O sea, me llevo una galleta de Ravenclaw. Y Kar también de Ravenclaw, pero no quedaba en The Ravenclaw. Pero de parte, está demasiado linda. Vean los cupcakes. Gracias. Gracias. Y Kar también. Kar, ¿eres feliz? Bueno chicos, ya estoy de vuelta en mi casa. Como podrán ver por el desorden de mi cuarto. Y pues la verdad la pasé súper, súper bonito. En serio, muchísimas gracias a Luis. Que es el administrador del grupo de Readers Costa Rica. Por invitarnos a mí y a Kar. En serio, la pasé muy bonito. Ellos dijeron que hay una reunión. Pero esta vez va a ser como más dedicado a Eleanor & Park. Si ustedes no han leído Eleanor & Park, no sé qué están esperando. A mí me gustó un montón cuando lo leí. Y de hecho fue el primer libro de Rainbow Ravel que leí. Y ese creo que yo lo leí ya hace como cuatro años. O sea, como en el 2013 por ahí me parece que lo leí. Que fue mi primer año en la universidad. Y bueno, una cosa que quería comentarles antes de terminar el vlog. Es que creo que no terminé de como contarles qué es lo que había estado pasando. Y es que, bueno, básicamente estoy sacando mi tesis en arquitectura este año. Entonces he estado como un poco bastante ocupada con eso de la tesis. Y también como les había comentado, me compré un Play 4. Entonces he estado jugando Play en mis momentos como libres. Entre comillas. Entonces no he podido leer mucho que digamos. Pero como para ver cómo lo podía contrarrestar. Empecé a leer el primer libro de Legend, la novela gráfica. Yo ya había leído Legend, pero nunca terminé la trilogía. Porque no lo sé. Y hace poco me compré la trilogía. Pero en modo novela gráfica. Entonces empecé a leerlo. Llevo muy poquito la verdad. Pero es como bastante ligero. Entonces creo que eso me va a ayudar a salir de Reading Slump en el que estoy. Y más porque ya estamos en agosto. Y pues ya casi viene la peli de It. Y en serio, en serio quiero terminar de leer el libro antes de ir a ver la peli. Entonces espero poder lograrlo. Si escuchan como un sonido de fondo que está lloviendo a cántaros. Hay una rayería increíble. Más bien de milagro no se ha ido la luz. Y espero que no se vaya porque en serio quiero subirles este vlog hoy. Y creo que eso es básicamente todo lo que les tenía que decir el día de hoy. Háganme en los comentarios si les gusta ver este tipo de vlogs. A mí me gusta mucho grabar vlogs. Pero es porque siento que tengo más libertad. En el sentido de poder hablar con ustedes. Y nada más como estarme moviendo un poco. Y ser más flexible con el contenido que va dentro del vlog. Entonces háganme saber si les gusta o no. O qué les parece en general. Igualmente me hago muy seguido. Nada más como cuando hay cosas específicas que les quiero contar. O cuando hay algún evento en específico. Y pues ahora sí voy a concluir este vlog. Y los veré muy pronto en mi siguiente video. ¡Chao!